Sí, bueno, ustedes lo ven en la imagen, ¿no? Ya hemos llegado justamente con ambos hermanos, con Rubén y Catalina, hasta el Parque del Sendero de Maipú. Es la familia, pero además es la comunidad a la que se ha congregado. Realizaron el recorrido hasta la Comuna del Bosque, de hecho, para en ese lugar despedirnos junto con los vecinos de la avenida Capitán Avalos, que ustedes ya bien conocen, hasta el lugar en donde ocurrieron los hechos, que ya no vale la pena repetir, pero yo les decía, ¿no? Es la comunidad completa la que ha llegado hasta acá, hasta el cementerio. Es mucha gente, de hecho, no son las 20 personas que hemos visto de manera frecuente en este tipo de eventos, justamente despedidas en pandemia. Y nosotros, evidentemente, hemos querido mantener la distancia, esto es un momento para la familia, también para los conocidos, para los amigos de esta familia, también para los amigos, justamente del colegio, que también lo despidieron en Gran Avenida, por donde pasó el cortejo, y a esta hora llegan hasta el cementerio para ya el último adiós, ¿no? Un último adiós lleno de incertidumbre todavía, porque no se sabe, no se conoce el paradero del único sospechoso. No hay muchos antecedentes, más allá de algunos rumores de información que ha llegado hasta la familia, que si bien es cierto, pueden dar algún tipo de indicio, aún no logran ser confirmados. Y sumado a eso, lo que comentábamos antes del último despacho, antes de finalizar el último despacho, que tiene que ver justamente con las pericias a estos celulares, que entendemos que todavía los tiene la familia, al menos así nos lo confirmaron cuando estábamos en la iglesia, en el último despacho, aún no ha sido periciado, y es justamente eso lo que también le inquieta a la familia. Le vamos a pedir a Waldo que no se acerque más, estamos bien a esa distancia. Perfecto, me parece muy prudente de tu parte, tienes nuevos antecedentes que quieres compartir con nosotros, vamos a volver contigo. Usted lo ve, ¿no? A la distancia, en mi espalda, la despedida de estos dos hermanos que la familia le decían los inseparables y que hoy, lamentablemente, son despedidos juntos también. Un día nublado aquí en la comuna de Maipú, en el parque El Sendero, en medio de lo que yo les comentaba, la incertidumbre, el dolor de una despedida, pero además la incertidumbre de no saber dónde está hoy, a esta hora, el principal sospechoso en este crimen de la comuna del Bosque. Hay características claras y la familia nos ha pedido comunicárselas a la comunidad para que usted, si tiene algún antecedente que pudiese dar luces del paradero de este sujeto, lo comunique a las policías, no a través de las redes sociales, a las policías. Nosotros elaboramos una nota justamente con esas características, con el perfil de este principal sospechoso en este doble crimen de la comuna del Bosque, como yo les comentaba. Además de eso, los testimonios exclusivos de una familia que lo alojó en su casa, en similares características de cómo él justamente ingresó a la casa de estos dos hermanos. Vamos a observar la nota y al regreso volvemos aquí, en esta dolorosa despedida de Rubén y Catalina. Para esta madre, no cabe duda que el responsable sería uno solo, el hombre a quien acogió en su casa y convirtió en su familia, el mismo sospechoso, para todo un país. También lo es para ella. Su llamado es que el sujeto, sindicado como el presunto responsable del doble homicidio, se entregue a la justicia cuanto antes. Nosotros lo habíamos acogido en nuestro hogar, porque lo vimos muy desvalido, muy vulnerable, y no lo creo justo que él nos haya pagado de esta manera. La pena estuvo, total. Esa es la raíz, la pena. Ya después fue frustración, fue rabia de saber que fue la misma persona con la que estaba viviendo ello. Yo creí que habían entrado a robar de primera. Entraron a robar, nos mataron, todo. Pero nunca me puse a pensar que fue la misma persona con la que le compartían cuarto. O sea, uno se pone a pensar que no puede confiar ni en su propia asombra. El hombre, identificado con las iniciales F.C.B.D.C., y cuyo paradero se ha convertido en el gran enigma de las policías, contaría con un historial de comportamientos polémicos, tanto en lo personal como en lo laboral, al punto que su llegada a la vivienda de las víctimas en el bosque no era la primera ocasión en que apelaba a terceros para conseguir hospedaje. Todo comenzó hace muchos años atrás. Llegó con la misma faceta. Simpático, respetuoso, caballero, trabajador y muy humilde. Ese es el punto. Ya para el estallido social vino con la misma historia acá en mi casa con mi familia. Que la mamá lo había echado, que no tenía dónde vivir, que no tenía trabajo por el estallido. Y nosotros de buena persona, de buen corazón, para no dejarlo en la calle, aparte que igual era amistad mía, lo recibimos en la casa. A medida que ha pasado el tiempo, pasaron las semanas, se vieron conductas demasiado extrañas sobre él. Se empezó a notar el tema de su obsesión hacia mi persona, su celo hacia mi familia, porque pasaba tiempo conmigo, incluso hasta de mi pareja. Empezó ya a meterse a mi pieza, lo cual tenía que echarlo, claramente, porque necesitaba mi privacidad. ¿Pero qué hacía en la pieza? ¿Entraba y qué te decía? Entraba y se acostaba. Y se quedaba ahí por él. Él dormía ahí. Eso era su pieza para él. Entonces ya empezaron sus conductas de manera más violenta. Verbalmente, suma las caras, suma las decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, despertaba de mala y reaccionaba de mala manera. Se levantaba, no hacía nada. Y ahí se empezaban a generar más conflictos hacia su persona, porque ya era tanto. Y solamente quería estar conmigo. Él acá, cuando llegó, era pasivo. Prácticamente como bien cariñoso. Él decía que se sentía como en familia. Pero al ir pasando el tiempo, empezó a mostrar sus rasgos más o menos psicopáticas, como el uso de armamento, mostrar su cuchillo, unas pistolas a fogueo, jugar videojuegos. Esos videojuegos de cortar cabezas, sangramiento. Ahí empezamos a notar como que tenía algo psicópata, como que era cambio de polaridades. De repente estaba bien, de repente estaba mal. De repente estaba en la casa tranquilo. Salía y salía a correr. Voy a cazar pokémones, decía. ¿Dónde está hoy el único sospechoso? El enigma de su desaparición crece a medida que pasa las horas. Y junto con las miles de preguntas que deja su ausencia, surgen testimonios respecto a su comportamiento. En una ocasión que llama a unos mecheros robando en el local. Y él, aparte de eso, lo roció con gas pimienta. Y por eso lo invicularon del local, lo sacaron del local. Lo echaron. Lo sacaron del local, porque no debía haber hecho eso. Y la otra, que siempre lo veía, que andaba con cortapluma en las mochilas, en el momento cuando uno les daba la salida. O el bastón eléctrico, que eso estaba prohibido para nosotros los guardias usarlo. Era agresivo, sí, era agresivo. Siempre que pillaba a alguien robando, lo entiendo, actuaba con la violencia. Si había forma, había pelea. Era de los primeros que partía a pelear, que no era la idea. ¿Y tú decías que él también era fanático de los juegos? ¿Y tenía algunas poleras con algunos elementos? Sí, sí. Siempre yo de repente lo veía, que me llegaba y le decía a Fernando, ¿por qué es tan transpirado? ¿A dónde venía? No, es que me venía cazándome Pokémon. Le gustaba cazar Pokémon por el celular. Y de repente los polerones, unos signos medio raríficos. Así que yo creo que tenía problemas psicológicos. Más que nada, más a todo lo que hacía él. Por sus actitudes psicológicas. Sí, yo creo que Fernando ha tenido que tener problemas para el gatillado. Todo esto, todo lo que cometió, todo lo que hizo. Lo que se sabe de él es que habría cerrado todas sus redes sociales y que le anteceden comportamientos sospechosos, relacionados incluso con agresiones y violencia. Hubo una noche que él se metió en mi pieza. Se tiró encima mío y yo lo empujé. Y llamé a mi papá, claramente. Y ahí fue donde ya terminó todo contacto con él. Pero después vino el infierno hacia mi vida. ¿Por qué? Porque las llamadas de números desconocidos, los acosos por redes sociales. Hubo un tiempo que tuve que cerrar mi Instagram, mi fase, y tuve que hacer a un lado mi vida. Hasta que yo dije, no, basta. Hicimos denuncias correspondientes, pedí orden de alejamiento. Mostré todas las pruebas necesarias, pero la justicia no hizo nada. Hablaba de cosas violentas, más que nada de su pega, de que él era guardia, que él era aquí, que él era allá, cómo le pegaba a los mucheros. Pero era por días, era cuando despertaba de mala. ¿Él se divertía golpeando? ¿Sentía que era adrenalín? Según él, le encantaba su pega. Era su pasión, lo que él quería. Se notaban las conductas. Respecto a su historial policial, existirían, entre otras situaciones, de menos gravedad. Una causa de marzo de este año, en la que figuraría como imputado por el delito de abuso sexual, según antecedentes de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte. Para este caso, en tanto, como aún no se ha podido comprobar una eventual participación, su figura es la del sujeto de interés. ¿Esta persona que designa la vivienda es parte del grupo objetivo de investigación? Sí, es parte del grupo objetivo de investigación. Pucha, tengo tanto agradecimiento por mi vecino de aquí de Quintana Normal, por mi vecino del bosque, por mi vecino de La Pintana, por mi vecino de La Cisterna, gente que me llamó de otros países. Muy agradecida. mando muchos abrazos virtuales para todos mis vecinos, sobre todo los de donde yo vivo, que hicieron todo esto también para que no pueda volver a ocurrir, no debe volver a ocurrir algo así. Aperrados los dos, siempre con su sonrisa, siempre motivando a uno al otro, los dos son muy... se querían entre ellos, nos querían a nosotros, nosotros los queríamos a ellos, y la principal que ellos siempre tenían y los motivaban a todos nosotros, que era... tenían una sonrisa en su cara. El pasado lunes a las 18 horas, el sujeto debía presentarse a trabajar, al lugar donde se desempeñaba como guardia de seguridad. Sin embargo, como ya sabido por todos, desde aquel día se le perdió su rastro, con 29 años y varios testimonios de cercanos que revelan un actuar por lo menos sospechoso. Este hombre se ha convertido por lo pronto en el sujeto más buscado, donde estará sospechoso de uno de los crímenes más horrendos que recuerde la tranquila comuna del bosque. Ahí lo escuchábamos, y alguien decía, no tiene que volver a ocurrir, pero ¿quién nos garantiza de que la próxima semana estemos en otra comuna, con otra familia, hablando del mismo problema? El mismo drama, esta bomba que llega de pronto con detalles que la verdad es que ya no son necesarios comentar. Ustedes son parte de la comunidad, son vecinos, son amigos, son personas que han querido y decidido luchar junto a la familia, y usted me dice que no los van a dejar solos. No, nosotros nos vamos a juntar una vez a la semana a protestar, a hacernos escuchar. Es decir, aquí no se termina esta historia. Aquí comienza. Y sobre todo, porque aún no se puede determinar el paradero de este sospechoso. Vamos a comentarlo también con estas personas, vamos a comentar sobre algunos detalles que van llegando a cada minuto, pero todo eso entiendo al regreso de unos compromisos que tenemos, ¿no, Tonka? Así es.